Todos estos hechos que se reflejan en el Nacional del Banco Agrícola es lo que explica que nosotros, además del crecimiento de la cartera, hayamos contribuido a elevar el aporte de la producción nacional a más del 85% de la demanda, amén de que también hemos contribuido con nuestro financiamiento a aumentar las agroaportaciones. En términos numéricos, nosotros podemos decir que la gran satisfacción que sentimos, además de esa situación, está en el hecho de que los agricultores, los ganaderos, los agropecuarios en sentido general, han producido más que antes, han vendido mejor que antes a precios razonables y han tenido la mejor rentabilidad en toda la historia. Para que tenga una idea, la reducción de la tasa de interés de un 18% a un 8% le ha representado al sector agropecuario, cliente del Banco Agrícola, una transferencia en su ganancia o una reducción en su costo de más de 15.000 millones de pesos que se han economizado en la tasa de interés. Eso ha venido a confirmar que el Banco Agrícola, que lo fue en el pasado, ha sido en el presente el principal aliado del productor agropecuario, facilitando los recursos necesarios e integrando a su portafolio de financiamiento, carteras de préstamos como el factoring, la comercialización, la ignoración, que le ha asegurado precios buenos y comercialización efectiva en cada una de sus cosechas.